¡Ey! Nuestros son Chiriqui y Rigo Este es el son cubano Seguir y Viviqui ¡Opa! Quiero pasear sin amargura Por la calle de tu recuerdo Oye Alelele Y rescatar por fin al niño Perdido en mi pensamiento Porque el tiempo y la memoria Porque el tiempo y la memoria Juegan juntos en nuestra historia Se me fue toda una vida Se me fue toda una vida, y tu imagen no se me borra Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar Quiero sentir, quiero regresar a la cuba mía Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar Quiero sentir, quiero regresar a la cuba mía Se me confunden con los años, las imágenes de mis sueños Ay, 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 oye no bien Pero te sigo recordando, tierra mía cada momento Con el sol y con la clave Con el sol y la reina suave Y mi mente se imagina Y mi mente se imagina Caminando por Santos Suárez Mi barrio Es donde nació Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar Quiero sentir, quiero regresar a la cuba mía Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar Quiero sentir, quiero regresar a la cuba mía Quiero volver, quiero volver, quiero volver, caballero Quiero regresar, quiero abrazar otra vez, otra vez A la cuba mía Quiero volver, quiero volver, quiero volver, con Celia y Miliki Quiero volver a consolación, para rezarle con devoción Oye bien A la cuba mía Quiero volver A Willy, 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 Willy Y con Celia quiero volver Oye bien A la cuba mía Oye bien A la cuba mía ¡Como! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye bien, óyelo, óyelo! ¡Oye bien, óyelo, 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 óyelo! A la cuba mía A la cuba mía ¡Eso, cuba, caballero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la ayuda tan grande!